¿Qué es la campaña? ¿Qué hiciste? Ayer tuvo unas disculpas que no fueron las mismas que hizo en Instagram, que después borró, como borra un montón. Le encanta publicar y borrar. Sé que cuando le pifea, ¡pum! lo borra. Como pasó también con el descargo de Pascornu, que fue una verdad bastante... Es un odio para las flacas. Y lo sigue teniendo. ¿Pero vos estás fomentando que las redes la maten a Marta Rafa? Yo no estoy fomentando, no doy mi opinión, sino que se dedique a otra cosa. A ver, ella dijo que yo era gordofóbica. Justamente a mí no me puede decir eso. Ayer no le creí las disculpas, no fueron las mismas que Instagram, simplemente lo manifesté en mis redes sociales, porque no entiendo por qué las borró, porque la verdad que no habían sido muy correctas. Y después, acto seguido, me llevo una historita de ella siempre despotricando contra las flacas. El tema de la anorexia. ¿Pero si ella dijo que no despotricaba contra las flacas? No, pero si tengo las pruebas, lo publiqué en mi Twitter. ¿Lo tenemos? Sí, diciendo que falta de azúcar. ¿Eh? Sí, ahora lo veo. Es decir, que las anorexicas no pueden pensar por la falta de azúcar en el cerebro. En la falta de azúcar en el cerebro. ¿Y eso qué? ¿Y ella lo replicó? ¿No ha discriminado? ¿Eso dijo Marta Rez? Claro. Es bellísima, su salud ya es otro tema, pero únicamente personal. Y ella, así redactó, ¿eh? Y ella lo decidirá cuando quiera. La veo feliz y con una gran personalidad. La réplica, abajo, en la misma historia, es adiós a los estereotipos limitantes a las mentes cortas. Sí. Ay, qué mal redactado. Si les preocupa la salud de Marta Rez, preocúpense por las anorexicas también, que no pueden ni pensar por la falta de azúcar en el cerebro. ¿Esto le replicó? O sea, en la aclaración la termina de embargar. Claro, aclarar que una persona... Exactamente, ella lo avaló. Claro. Al subirlo a sus historias, lo avala. Y eso... Igual es muy agresiva la que lo escribe. Si vos vas a esperar que alguien es gorda porque quiere su salud, ¿por qué te metés con la salud de la anorexica? Es una persona enferma como ella. Total. Pero uno elige repostear esos mensajes que son... Obvio. Claro, los avalan. Los avalás, reposteando avalás. Entonces, simplemente lo puse en mis redes sociales que yo no estoy de acuerdo con eso. Y aparte habla de estereotipos. Simplemente dice 800 millones de seguidores. Por eso te acusa de... Bueno, pero estoy opinando, ella no es una persona pública y es esta cosa pública. Ah, no, si ella opina, vos también podés opinar. Marta Rez no se la banca pública. Pero viste que hay gente que opina y después no se banca la opinión de otra. Kimena Barón en una nota me dijo eso. Me dijo yo lo que noto de Marta Rez es que le gusta, torea mucho, pero después no se banca la vuelta. Y no es con humor. No es con humor. Vamos a ver si Jimena Barón también se banca la vuelta. Pero bueno, ese es otro tema.